Bienvenido a un nuevo video de descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ocultar los mensajes de las notificaciones en Signal, silenciar chats, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Recibir notificaciones de cualquier aplicación de mensajería es algo completamente normal, pero a veces suele convertirse en algo incómodo, que incluso nos lleva a tomar la decisión de ocultar o silenciar los mensajes de notificaciones en la aplicación, ya que no solo se te informa de un mensaje o de una llamada, sino que también se nos informa cuando uno de nuestros contactos se une a Signal, información que resulta un poco relevante para ti. En Signal tienes la opción de gtml, puedes seleccionar las notificaciones tanto de mensajes como de llamadas de forma personalizada, ya sea que se trata de silenciarlas de manera definitiva o cambiar el sonido para identificarlo a tu conveniencia. Esta clase de configuraciones le dan una especie de sello personal al uso de la aplicación. Los pasos los verás a continuación. Cuando uses Signal en cualquier dispositivo móvil, asegúrate de tener la versión más reciente, para que todas las funciones y novedades estén disponibles en tu teléfono. De esa manera puedes acceder al menú de aplicación de la manera en que se mostrará en pantalla. Lo primero es abrir la aplicación. Al encontrarnos en la ventana principal de esta, lo que debemos hacer es presionar encima del icono circular de perfil. Este podemos ubicarlo en la esquina superior izquierda de la pantalla, donde inmediatamente seremos llevados a otra ventana. Aquí se nos mostrará un listado de opciones. Si vemos un poco hacia abajo, veremos la opción de notificaciones. Podemos ver que si presionamos encima de notificaciones, seremos llevados a otro listado. Esta vez se nos mostrarán todas las notificaciones que la aplicación tiene para mostrar. Si nos fijamos, aquí tenemos el apartado de mensajes y llamadas, cada uno con sus propias opciones. Si quieres desactivar alguna notificación, solo basta con que presiones encima del interruptor para que éstas se activen. O puedes directamente dirigirte debajo del mensajes y llamadas y desmarcar notificaciones, para así desactivarlas todas. También podemos desactivar las notificaciones cuando alguno de nuestros contactos comienza a usar Signal. Para ello debemos dirigirnos hasta lo último de este menú, donde encontraremos una opción que nos dice claramente, notificarme cuando alguien comienza a usar Signal. Al igual que en el caso anterior, solo desmarcamos esta opción y todas estas notificaciones se encontrarán desactivadas. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!